Hola chales, estamos aquí más, estamos aquí en el Procycle Manager 2023 y como leis en el título hoy estamos en el 15º episodio de la serie del UAE, La Vuelta a España. Antes de empezar este vídeo os recomiendo que veáis el episodio anterior y una vez dicho esto pues vamos a empezar a hablar del perfil de la etapa que tenemos hoy entre manos que como veis es una jornada de 156 kilómetros desde Pamplona hasta Lecumberry, tenemos hasta 3 puertos puntuables. Entonces en el caso del videojuego son 3 puertos de tercera categoría pero en la vida real este puerto sí que es cierto que coincide en las dos categorizaciones por así decirlo, tanto la del videojuego como la de la vida real pero hay que decir que este puerto pues en la vida, o sea estos dos últimos pasos por el puerto de jugararte pues hay que decir que en la vida real están puntuados como puertos de segunda categoría que bueno ya os lo voy diciendo y es que básicamente esta decimoquinta etapa en el final se hace un bucle así que el puerto de jugararte se sube dos veces hay que decir que en la vida real el último paso por este puerto pues está bonificado con tiempo así que era importante comentarlo decir que también el sprint intermedio de Iruirzum pues también en la vida real está ahí colocado y bueno antes de empezar a hablar el perfil del puerto de jugararte que básicamente los dos últimos puertos de esta decimoquinta etapa y también de esta segunda sana ya que mañana es día de descanso os tengo que comentar un par de cosas la primera, la más importante casi y es que este video lo estoy grabando el día 7 de septiembre es decir, lo estoy grabando antes de que se empiece a disputar el encadenado del día del Tourmalet y el día del Arragua así que si veis que en alguna cosa me confundo o algo así es por eso así que también relacionado con esto me gustaría dar un par de detalles de lo que ha ocurrido en la decimasegunda etapa de Old Vegas hasta Zaragoza que bueno, muy pocos detalles porque básicamente no pasó mucho decir que hubo una fuga normal de dos corredores en la que estaba Abel Valdestón el corredor de Caja Rural y Jesse Ball el corredor de Burgos BH estos no llegaron a tener mucha diferencia porque el equipo de Alpecin de Kaidan Globs controló bastante luego en la parte intermedia que había una pequeña subida en la etapa de Zaragoza pues capturaron a los dos corredores aunque hay que decir que Jesse Ball se volvió a escapar el corredor de Burgos BH para conseguir el premio de la combatividad y me imagino que lo consiguió aunque ahora mismo no lo sé porque este vídeo lo estoy grabando por la noche y eso no lo he mirado y luego que más detalles daros pues decir que hubo una caída de unos cinco corredores en la que el corredor más perjudicado es Alain Hussain no sé si lo he dicho correctamente que es el corredor francés de Total Energy que bueno por lo que estoy viendo la decimasegunda etapa aquí en Prociclin Stat acabó en la posición 160 pero no sé si ha continuado estos dos días en carrera porque básicamente le queda lo más duro que de esta segunda semana porque le toca la etapa de Turmalet y la Rau una vez dicho esto por decir que ya vamos a hablar del sprint estaba controlando el equipo del Alpecin de Cunin pero justo en los últimos 150-200 metros bueno más bien 300 metros apareció nuestro equipo con Rui Oliveira como un tiro al corredor portugués y básicamente lanzó a Juan Sebastián Molano que conseguiría la victoria una vez dicho esto pues vamos a empezar a hablar ahora sí que sí volvemos a lo que nos importa hoy que es hasta la decimoquinta etapa y el perfil del puerto de Zodalarte que bueno ya veis que no tiene mucho con la ayuda de Prociclin Stat por cierto vamos a ver el perfil del puerto que bueno ya veis que es 6,3 kilómetros al 5,1% de media donde veis que el primer kilómetro es lo más duro al 7,1 una vez dicho esto pues bueno que espero para la etapa de hoy básicamente yo creo que hoy voy a intentar una doble jugada voy a intentar entrar en algún corredor en la fuga ya sea Jay Vine, Marc Soler, Damian Novak y Fischer Black y después pues voy a intentar que Juan Ayuso y Joan Meida si tienen un buen día pues cojan algo de diferencia aunque hoy va a costar bastante porque ya veis que en ninguno de los puertos que hay pues son... o sea no tienen entidad básicamente comparar con los dos días anteriores del Tourmalet y de la Rau una vez dicho esto pues nos vemos al principio del vídeo o sea al principio de la etapa 3D perdón aquí por liarme para ver cómo está la forma de nuestros diferentes corredores bueno estamos aquí en la salida de Pamprona de esta decimoquinta etapa y bueno vamos a ver cómo está la forma de nuestros diferentes corredores y bueno me... la verdad es que me da curiosidad cómo se van a disputar estos dos días porque son... es una encadena de los prineos increíble pero me da un poquito de miedo porque llevamos una vuelta un poquito extraña un poquito extraña perdón por la trabada pese a tener uno de los mejores carteles porque yo diría que de los hombres importantes de la clasificación general solo falta Tadel, Poacar y todos los demás buenos corredores pues están aquí vamos a empezar a hablar de las formas de nuestros corredores que bueno ya veis que Juan Ayuso tiene un más 1 pero que realmente es un 1 de compatibilidad así que no me importa mucho este... Joan Meida tiene un 0 literal porque ni le resta ninguna estadística ni le suben Rui Oliveira un menos 1 que me jode bastante pero como digo he dicho al principio del vídeo pues hizo un trabajo increíble en la vida real para Juan Sebastián Morano en la decimosegunda etapa de Zaragoza Jay Vine un menos 1 que bueno sigue en su tónica habitual del corredor australiano en esta serie Damon Novas que tiene un 0 literal como lo tenía yo Almeida Marc Soler que tiene un más 1 pero que realmente ya veis que le quitan un 1 de sprint y uno de descenso así que es un más 1 un poco fail y este Juan Sebastián Morano que espero que no confundirle como hace dos vídeos de esta serie que básicamente le confundía todo el rato con Ayuso que tiene un 0 que bueno realmente podría ser un menos 1 porque le quitan bastante stats y ya veis que Fischer Black otro menos 1 ya veis que salvo mis líderes pues todos los demás corredores están de capa caída aunque ya veis que Ayuso y Almeida tampoco están para tirar cohetes ya se me ha ido el caballo vamos a ver si podemos meter en la fuga Marc Soler que yo creo que es el que mejor está de nuestros corredores voy a meter a este Morano a que tire básicamente para que ver si podemos acercar esa fuga y podemos meter en la fuga Marc Soler porque ya veis que antes de llegar al puerto de tercera categoría hay un par de repechos pero no sé si me va a dar para meter al corredor español una vez dicho esto vamos a repartir las protecciones que Ruil Ibeira va a proteger perdón por la trabada Almeida y a Ayuso le va a proteger este Fischer Black mismo el corredor Nueva Zalander vamos a ver si Morano consigue acercarnos al grupo de los 10 corredores que por cierto voy a pasar a mencionar ya veis que respecto al pelotón tiene un minuto y medio porque me he puesto a tirar yo esta fue un 10 el corredor este uruguayo de Urbh Batistela de Alastana Elisonde del Lidl Trek Molar del Grupama Gosen del Wonti Moniquette del Lotto Destiny Jansen del Corredor de Alpecin Julian Bernard del Lidl Trek Vanentel del Lotto Destiny y Kim del Education First parece ser que si no me equivoco el Lotto Destiny tiene una doble representación con Moniquette y Vanentel y luego el otro equipo que tiene doble representación pues es el Lidl Trek con el Kenny Elisonde y también Julian Bernard vamos a ver si conseguimos con Molano acercarnos a cabeza de carrera me imagino que el Cofidis se está tirando por Brian Cocar aunque es un poco osado aunque el final no sea fuerte a lo mejor está entrando por el propio Jesús Herrada que hace unos días en la vida real ganó no me extrañaría nada porque es un perfil que al corredor español se le podría adecuar bastante bien ya veis que dentro de poco vienen dos reperchores bastante interesantes así que yo creo que si a lo mejor les mantengo en un minuto y medio puedo hacer que Mar Soler llegue a cabeza de carrera aunque va a estar bastante complicado ya vemos que se acerca a Tira Walter a Tira Walter perdón que parece ser que en este vídeo no me estoy trabando tanto me alegro porque desde que cambié de ordenador sí que me estoy trabando bastante y eso que no tiene nada que ver porque ya creo que se me escucha bien porque encontré ahí en el programa de Logitech la configuración de audio correcta si no ya me lo corregiréis vosotros ahí por los comentarios y luego de la edición todavía no estoy muy bien pero no tiene nada que ver como comento yo los vídeos porque eso va diferente vamos a ver Juan Sebastián Molano que está haciendo un trabajo pero ya veis que la diferencia respecto a los escapados es de un minuto y treinta y cinco bueno yo creo que lo voy a dejar y lo vamos a dejar todo para el final porque con mis líderes porque creo que no voy a hacer nada mientras tanto le voy a os pelotar un poquito más a Juan Sebastián Molano y le voy a decir que vaya por el agua una vez dicho esto pues yo creo que conectaremos más o menos cuando estemos por aquí en la carrera y vamos a ver cómo se nos da una vez dicho esto pues lo dicho nos vemos en el final de la etapa conectamos cuando quedan un poquito menos de treinta que nosotros y bueno tengo que comentaros que Demi Novak se me ha quedado por hacer el tonto por mantener el esfuerzo y no darme cuenta ya veis que Ruy Oliveira y Fischer Black definitivamente están cascados o sea se han quedado del grupo porque básicamente pues están cascados porque les he puesto con las protecciones voy a formar el treno primero Jay Vine después Mark Soler después voy a colocar bueno una vez que Jay Vine y Mark Soler vengan más para la parte delantera pues les voy a poner que Joan Meida y Juan Ayuso les sigan pero de momento no porque básicamente Juan Ayuso y este Joan Meida si no les van a perder posiciones aquí os tengo que dar decir una confesión más que nada y es que sé que esto lo estoy haciendo mal diréis Davisa ¿qué te refieres con esto? pues es básicamente que si no tuviera la voz tan cascada por grabar tantos vídeos seguidos y aparte de los que me quedan porque os quiero recordar que yo la semana que viene me voy de vacaciones por eso estos vídeos los estoy adelantando si no me pasara esto pues este vídeo o sea esta parte del vídeo la tendría que haber empezado a grabar aquí y hacer las dos ascensiones seguidas del puerto de Zubarate que si no me equivoco el puerto ese bueno de Zubarate lo vamos a dejar así pero como os digo si no tuviera la carga de vídeos que llevo actualmente y aparte de los que me quedan pues seguramente que hubiera hecho el vídeo desde aquí que por eso os quería pedir disculpas una vez dicho esto pues vamos a volver con J. Vine y Mark Soler también si no tuviera la carga de vídeos que tengo que tener como he dicho antes y los vídeos que me quedan pues seguramente que yo creo que alguna etapa de Turmalet o la de La Rau sobre todo la de Turmalet yo creo que la habría grabado casi completa porque alguna vez por ejemplo recuerdo que en el juego del Tour de Francia ya lo he hecho alguna vez pero es que es una auténtica paliza y hay que tener en cuenta que pues ahora voy con Lecumberri o sea por la decimoquinta etapa pero es que en estos últimos cuatro días me toca grabar 6 vídeos y editarlos editarlos que no creo que me cueste mucho porque tampoco es que mi edición sea una locura pero sí que es cierto que el grabarlo y el editarlo pues evidentemente lleva un tiempo y por eso no lo estáis teniendo básicamente como debería ser y en este episodio pues hemos visto un ejemplo porque si no tuviéramos estas apreturas tendría que poneros básicamente a grabar antes de llegar al penúltimo puerto de tercera ya estamos en el último puerto del día y de esta segunda semana ya veis que Omar Frey le se pone a tirar un ritmo más fuerte y ya veis que solo nos vamos a quedar con Juan Ayuso y yo Almeida porque básicamente vamos bastante tostados de hecho voy a poner ya a Juan Ayuso que le voy a meter ahí al 92% y que el corredor español haga su trabajo que yo creo que hoy si lo hacemos bien podríamos tener alguna oportunidad de ganar aunque ya veis que los escapados gozan de un minuto de diferencia aunque ahora mismo con Juan Ayuso voy a atacar y me voy a llevar consigo a yo Almeida cuidado que ataca el UBA evidentemente esto yo no creo que lo veamos en la vida real ni que lo hayamos visto en la etapa de Turmalet y de la Raú básicamente porque yo a yo Almeida no le veo atacando a Juan Ayuso sí pero a yo Almeida no vamos a ver que podemos hacer porque podríamos tener alguna opción de ganar todavía queda un minuto o sea perdón estamos a un minuto 20 de los escapados y todavía queda un kilómetro de ascensión ahora sí que lo estoy diciendo bien perdón por la trabada queda el corredor que va por delante bueno quedan un grupo de varios corredores que van por delante pero el que va en cabeza de carreras Kenny Elizonde pero cuidado que podríamos sacar tiempo a los líderes de la carrera aunque ya veis que están aquí Juan Ayuso que se está sacrificando a favor de yo Almeida básicamente porque aquí en el videojuego va muchísimo mejor el corredor portugués ya dado los habituallamientos a los dos corredores y ya veis que van bastante tostados en cuanto a agua voy a poner a los demás corredores si me lo permitís en automático vamos a ver si Juan Ayuso puede recoger agua que de momento no vamos a poner que proteja a Joan Almeida quedan 3,5 kilómetros tal vez debería aflojar un poquito y que por ejemplo el equipo de Renko se pusiera a tirar ya que aquí tiene a Peter Sherry y a Luis Berbaeke pues que tire el quick step y nosotros vamos a ver que podemos hacer en el sprint vamos a irlo lanzando ya porque ya veis que este es terreno descendente vamos a irnos con Joan Almeida y vamos a ver si cogemos algún tipo de bonificación aunque va a estar complicado porque ya veis que Kenny Elizonde llega primero Rudy Malar segundo podemos coger alguna que otra bonificación pero lo va a coger Filippo Ganda ya veis que es curioso que Peter Sherry y Berbaeke han quedado quinto pero no veo por ningún lado a Renko Benepoel bueno acaba de llegar noveno y vamos a ver si a alguno de los favoritos le hemos sorprendido ya veis que Juan Ayuso va a cerrar casi el top 20 llega al decimo octavo y vamos a ver si hemos sorprendido a algún corredor importante pues mira a Bingegaard y a Primo Roglic cuidado que hemos sorprendido a Jonas Bingegaard y Primo Roglic cuidado que esta decimoquinta etapa que el ataque que he hecho parecía un poquito de coña y de peseta pero es importante porque he distanciado en tiempo a Primo Roglic y a Bingegaard bueno Bingegaard creo que está un pelín descartado para la lucha de la clasificación general para el primero pero cuidado que estaba ahí atacando entre risas y ataques de peseta y luego también porque os estaba pidiendo disculpas por no grabar el vídeo como lo tendría que hacer debido a la carga de vídeos y lo que me queda pero cuidado que he sacado tiempo a Jonas Bingegaard y Primo Roglic espero que no metan en el videojuego ya vemos que pues ha ganado Kenny Elisander del líder 3 segundo Rudy Manari tercero Filippo Ganda que bueno ha cogido bonificaciones el gigante de italiano luego por la clasificación general Geraint Thomas va líder y si 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 yo creo que le han picado diferencia porque Primo yo creo que en la anterior etapa de la Rau estaba como a 30 bueno la Rau el agua pues estaba unos 33 segundos y ahora está 44 así que es bastante importante y yo creo que yo he adelantado en rig más porque creo que iba a séptimo y yo he pasado a sexto del líder de la montaña sigue Filippo Sanda el segundo Lenny Martínez tercero Kevin Baukerin que bueno esto se lo van a jugar en la última semana por puntos Brian Cocar primero segundo Joel Meida tercero Filippo Ganda pero ya veis que después de los buenos días que estamos haciendo ahora por Joel Meida se ha colocado 7 puntos del corredor francés del Cofidis luego como líder de jóvenes en Rincón por el segundo Joel Meida y tercero Juan Ayuso y luego por equipos pues ya veis que primero Jumbo es más segundo Valen y tercero y Neos y ahora vamos a ver más en profundidad queremos picar tiempo a Primo Roglic y al señor Jonas Vingard vamos a ver pues al final les han metido en el mismo tiempo pero yo creo que nos han robado nos han robado parece si han ido robándonos porque yo creo que habían entrado con bastante hueco vamos a ver si ha adelantado alguna posición no no pues no ha adelantado ninguna pues bueno el comentario lo he hecho mal pero yo juraría que a Jonas Vingard y a Primo Roglic les deberían haber picado tiempo pero bueno yo creo que no me entra muy bien de los tiempos y todo esto porque evidentemente como estoy grabando también el vídeo arrememorando la victoria con el corredor que toque y todo eso y son muchos vídeos seguidos pues yo creo que me he liado así que os pido disculpas ya veis que en el top 15 bueno hemos visto un cambio y es que básicamente Jan Gira Pasalén y Martínez luego por puntos ya veis que el principal cambio es que Filippo Ganda se coloca tercero por montaña perdón en las tres primeras posiciones no vemos ningún tipo de cambio luego por jóvenes en las tres primeras tampoco luego por equipos tampoco la siguiente etapa es la de Vejez que bueno es otra etapa unipuerto similar a la de la Laguna Negra de Vinuesa así que bueno espero que os haya gustado este vídeo dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós